Estamos de regreso aficionados con la parte alta de la séptima entrada en la voz sintrónica de Luis Camisales. Al primer picheo abanica strike el primero Jason Asensio. En este momento a tomar turno cuarto, quinto y séptimo en el orden, los traducimos. Jason Asensio, Carlos Paulino y Diego Madero. Más lo que le resulte, cuarto, quinto y sexto por piratas en esta. La entrada de la suerte abanica el segundo Asensio. Y esto se mueve al cero y dos contra la pared. Jason Asensio por los piratas de Campeche. Ganando ya una carrera por cero en esta. La séptima entrada, pelota bajita, bola la primera, una bola, dos strikes. En estos momentos, bueno, pues el Pollo Layo hace acto de presencia. Mira, en donde, bueno, pues hoy vamos a despedir al Pollo Layo. Vamos a despedirlo el día de hoy, ya que mañana muy temprano viaja a Tijuana para reconcentrarse. Concentrarse con los toros de Tijuana, abanica, la pierde el cáncer. El tiro a la primera, el lado en la inicial, chocolate. Para Jason Asensio, anótele usted. El ponche para Asensio cayó el primer tercio, chocolate. Para el batedor designado, batear ahora a Carlos Paulino, el receptor de los piratas de Campeche. Hoy es el último día en el que el Pollo Layo estará presente en este escenario. Y es que, bueno, pues tiene que reconcentrarse. Ha sido llamado por los toros de Tijuana a partir del día de mañana. Pelota bajita para Paulino Bola, la primera. Él le anunció, al igual que los toros de Tijuana en sus cuentas oficiales, que regresa a la Liga Mexicana de Béisbol. Los toros lo anunciaron como la nueva mascota oficial, al igual que Gerardo Milanes en sus redes sociales correspondientes. Batazo profundo al callejón entre central derecho. Va por ella Brandon Villarreal y a plena carrera le va a llegar de aire. Cayó el segundo tercio. Vaya manera de perseguir la esférica. Un batazo que iba al callejón. Corrió Brandon Villarreal y le llegó a plena carrera. Ahí fly al ocho. Para los que llevan el box score del juego, cayó el segundo tercio. A batear a Diego Madero, el segundo a base del equipo filibustero. Y rápidamente en esta la entrada número 7, parte alta. Ya tenemos dos tercios fuera. A batear el segunda base, Diego Madero sexto en el orden. El día de hoy de 2-1, al haber roleteado a las paradas cortas por rumbos de la segunda entrada. Y haber conectado hit sencillo imparable en acciones del quinto capítulo. En su tercera reaparición le cantan el primero a Madero. Y esto se mueve al 0 y 1. El segunda base, Diego Madero. De los piratas de Capetche. Un equipo que, bueno, como lo comentamos hace un momento, no mirábamos. Desde aquel 2016. Nuevamente un pincheo bajito. Bola la segunda. Bravos de León. Antes broncos de Reynosa. Hoy por primera vez en el López Mateos. Jugando para la afición de Reynosa ante piratas. Esta es una de las series, pues que seguramente para la gente de Reynosa significa mucho. Tomando en consideración que, bueno, pues es la serie que en 2016, fue el equipo que en 2016 llevaba el nombre de broncos de Reynosa. Un equipo que aquel año, de hecho, no calificó a los playoff. Bueno, de hecho, broncos de Reynosa calificó únicamente en el 2009 y 2011. Nuevamente un pincheo bajito. Bola la segunda. La tercera. Y vamos a decir bola la segunda. Hay tres bolas para Diego Madero. Tres y uno. En 2016, broncos de Reynosa abren una temporada más en la inauguración. Enfrentando a Toros de Tijuana. Tiene una temporada complicada en lo deportivo. Abanica el segundo. Diego Madero con Teo Lleno. Tres y dos. Una temporada muy complicada para los broncos de Reynosa. Quien desde ciertas temporadas hacia la 2016 jugaba únicamente con un plantel, en su mayoría con jóvenes. Y, bueno, pues todos conocemos la historia de aquel 1 de noviembre en el que la asamblea de presidentes le da la bienvenida o autoriza el ingreso o la mudanza de los broncos de Reynosa a León, Guanajuato. Abanica, Ceponcha, Leo, Germán, Cayo, en tercerado, Chocolate, entonces para Diego Madero. Vamos a la pausa y regresamos. Ceponcho, Diego Madero, Chocolate, pausa y regresamos. En seis entradas y media, cinco entradas y medias de juego. Seis entradas y medias de juego. Piratas una. León cero.